amigos amigos señores y señores creo en la emoción del fútbol aquí están otro paquete más de los goles tontos de fifa 19 y aquí con el chiquillo sano que mete seguro no es chiquillo sano es héctor herrera hh que metió el gol y bien por eso son los goles tontos porque hasta los festejos son tontos así es en este juego la verdad es que las celebraciones de fifa 19 están saliendo de lo irreal son muy grotescas algunas muy tontas burdas que no creo que ningún jugador de fútbol en el mundo lo haga los goles que fren ahí están los goles al puro estilo de que frente rebote de las chicharito pues digo ya que me los enseñaron a hacer aunque aprendí cómo meter goles porque así alguna vez me ganaron puro rebote de puro rebote todos los goles eran de rebote al puro estilo de este de este gol entonces pues los hemos adoptado como los goles que frenó nada más bonito que agarrar y decir tengo la habilidad la destreza para mandar un buen centro un buen disparo y lograr mi objetivo como en este caso y vaya contra un equipo como es el barcelona y le ganando 5-3 en línea la verdad es que me agrada este juego estarlo jugando en línea y ponerme las retas contra esos tipos no siempre se gana obviamente pero pues tener estabilidad tratar de lograr estos goles que es no es tan fácil y luego por ejemplo sacar el el mimito hecho y creo que aquí viene viene la venganza porque la regué me atarugo me atarugo y goles que frenen goles que frenen ahí está un sello más de los goles que frenen que son metidos de rebote la única técnica dominada por que frenen para meter goles con rebote y bueno pues aquí ya lo vemos 45 y bueno ya en otro partido neutral en otro siempre escogen a real madrid no sé por qué yo siempre escojo alemania voy a ser honesto y ahí tenía la creo que se alcanza a ver la y bueno dije yo soy bueno con mi alemania mi selección mexicana no me importa meto el disparo va para adentro esto es el poderío del alemán el poderío del tanque alemán que muy pocos ven en ese festejo son goles tontos o sea como alguien que festeje así ya los debería de estar retados de todo esto del fucho y aquí viene madrid madrid y bueno aquí viene el real madrid con sus goles tontos hijo no posiblemente ni modo ni modo está difícil la situación para poder ganar de esta manera con equipos que a veces tienen un buen equipo yo también me quedo atrás es que cuando juegas con ellos salen como que su nivel salen un cierto nivel pero bueno y también dependiendo del equipo no y ahí está aquí está el pase otro pase viene cross y dije no si lo metes y lo metes sin robote que no digan ahí está el centro para meter el gol sin problema alguno ahí está que no haya con que goles goles chafas así es y bueno aquí viene la selección mexicana contra el real madrid siempre escogen el real madrid barcelona no sé por qué muy pocas veces me ha tocado jugar contra el liverpool el este como hay otro equipo de color azul se me fue el nombre de ese tipo de equipos casi siempre escogen todos escogen el real madrid barcelona todos de la selección mexicana hasta con méxico les ganamos aquí otra vez mira en real madrid alemania y venimos la finta el centro toma la comuno bonito gol del equipo alemán y creo que fue jocín ahí está así creo que si miren miren en sus festejos ese está decente ese está adentro de por eso lo dejamos porque es un gol decente y bueno eso sí me gustó mucho y bueno es la forma de meter coles y aquí otro más otro más de la selección mexicana y ahí está el gol claro que sí carlitos vela con uno de los goles de los goles tontos de fifa 19 vámonos aquí con el tecatito uno de mis jugadores mis jugadores mis mejores jugadores de la selección mexicana porque hace ese tipo de pases con ventaja y venga este golazo de una alma tona ya no había forma de pararlo y miren miren este festejo chale no sé siento que están fuera de la realidad y ahí está el gol del equipo alemán claro que sí es que me emociono me emociono bastante harto y bueno pues y otro gol más de alemán y ver en ese festejo ese festejo todo chayan pero bueno se estaba escapando la pelota del final asistida por el palo termina en el fe pero bueno ahí está el gol el gol fue bueno muy bueno de este sané pero este atento que desde ahí le puede pegar tiene una autopista por el lateral alborado gol y ahí está lo tenemos el primer gol está el golazo golazo el golazo ahí está vamos a ver este gol vean nomás Raúl Raúl ¿cómo se llama este güey? Raúl Jiménez ya se me olvidaba su apellido y ya como que estoy aprendiendo también a hacer remates en los centros pero también el chiste aquí de los centros es que hay que saber también cómo rematar porque los goles no son tan tan simples saber mandar el centro adecuado como ahí porque este puedes mandar el centro pero falta que le llegue a tu jugador ¿no? entonces en esa parte y más con equipos como estos como ese Real Madrid y Barcelona si está complicado aquí toma güero toma güero pa' adentro pa' adentro y ahí está ahí está Mario Gotze uno de mis mejores gallos del equipo alemán la verdad es que ya está bien sacado de la alineación y vean que disparo que bonito y el portero ya nomás le quedó otra más que indicarse y aquí pues bueno ya en las últimas jugadas vamos a ver este penal vamos a ver este y penalti que si fue penal de Jordi Jordi Alba y bueno vamos a verlo y vamos a disfrutarlo aquí yo dije no lo quiere lo tiene que meter Müller porque es mi gallo y viene el portero y vean cómo se mueve y yo lo voy a tirar para allá a ver si no me la adivina el portero ya se había cargado a la izquierda y la fallé ¡ay! esos son los no goles me quería despedir con este gol todo estúpido eso estuvo bien bien tonto tiene que estar en la colección de goles tontos para poder este complementar este video que estamos haciendo y ver esa falla tan garrafal del equipo alemán entonces aquí ya viene para colmo si nos descuelga el equipo de Barcelona y bueno pues ya ahí la perdió viene el equipo alemán ahora viene mi pase filtrado mi venganza claro que sí claro que no y bueno pues ya total aquí viene HH se la pasa Tecatito Tecatito pasa por todos la viento al poste le rebota ¡Gol Kefren! claro que sí y yo con eso me despido soy Hidrakun suscríbete dale like activa la campanita de notificaciones con este festejo tonto de FIFA 19 nos vemos hasta la próxima recuerda darle like activar la campanita y suscribirte a estos videos para ver más no me den like pueda jugar a gusto y meta más goles nos vemos bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima